Estas cinco chicas están a punto de ser ordenadas de la más atractiva a la que menos según su propio criterio Es tan simple, una vez se hayan ordenado, otros cinco chicos entrarán y las reordenarán según su criterio ¿Es lo peor o es lo mejor? ¿Cuál es vuestra posición favorita? Las dos hemos salido de fiesta y las dos nos lo hemos pasado bien ¿Habéis tenido pareja? ¿Por qué habéis dejado? Me puse los cuernos con cuatro chicas Así que sí, el show está asegurado En esta primera ronda las chicas deberán presentarse y ordenarse de la menos atractiva a la que más según su criterio Pero ellas no tienen ni idea de que luego ese orden cambiará Ya que en la siguiente ronda los chicos las van a reordenar Hola, me llamo Zoe y tengo 19 años Hola, me llamo María y tengo 20 años Hola, me llamo Maika y tengo 21 años Hola, me llamo Noele y tengo 21 años Hola, me llamo Jola y tengo 18 años Yo así de base que me de 10 años Yo no, yo pondría más cara primero, la verdad Por fin es súper Maika O sea, eres como... Pues pampanante A que nos dedicamos a citar y se con todo vuelvo a la reunión y se van a estar sin maripos Vale El problema es ser de edad, IRBP y es porque me han de tener comunicarse en mi Bueno, yo voy a la primera y voy a hacer medicina Bueno, voy a hacer medicina Pues estudió en la universidad y me dedico a si te ordeno a estudios corporativos para empresas que están haciendo sobre el mando Soy cantante y hago comunicaciones Yo veo un lado superior de su extracción Mañana pondrían a ella Cantantes también Ya también Pues yo veo los otros es un cómodo Voy a hacer medicina Voy a hacer medicina Y ahora estoy bien Y podemos estudiar los dos después de esta ¿Van así? Sí, ya está de cera ¿Sí? Yo creo que es que tenía ¿Estáis todas conformes con la posición que os ha tocado? No, no estoy conforme Creo que estaría más abajo porque ella, por ejemplo, es cantante Yo pues no hago nada ahora mismo Maika me parece muy guapa y ellas también Me pondría más abajo, básicamente Bueno, yo creo que a la vista está que todas son guapísimas y yo las pondría todas las primeras No puedo hacer un ranking, ¿sabes? Repito que todas me parecen súper guapas Yo sí estoy conforme, o sea, creo que está bastante bien Pues hay mal que tenga que haber una quinta y una cuarta y tal, pero creo que este es el orden Y aún más o menos también ¿A qué te pondría, por ejemplo, a ti? Adelante Y yo también estoy conforme Las cuatro son muy guapas, que estudian cosas muy guays Tienen mucho mérito para estar delante Yo también trabajo y hago mis cosas, obviamente Yo creo que se merecen estar en estos sitios Pues ahora que ya os habéis rankeado vosotras mismas Van a entrar los chicos y os van a ordenar ellos también Os voy a dar estos tapones para que os los pongáis y no escuchéis nada de lo que os van a decir Y así los chicos también tengan un poco más de libertad para decir realmente lo que piensan Esto no es muy efectivo, ¿eh? Si lo tengo que usar En esta segunda ronda las chicas por fin conocerán a los chicos Y estos las volverán a ordenar Pero esta vez según su criterio Pero hay una pequeña trampa Las chicas no van a escuchar absolutamente nada Por lo que los chicos podrán hablar con total libertad Tú, una cosa clara, el medio no puede estar La última, la última Espérate, eso era uno y esos cinco Ah, esto, ah, no, coño, ahí No, no, esta para primer ¿Uno es lo peor o es lo mejor? Lo mejor, vale, bro, no me entero Sí, segunda Yo haría un cambio ahí, un cambio último Así A ver, ¿sí o no? ¿Lo compráis? Yo firmo ¿No lo firmáis? Yo lo compro, discutirlo vosotros Está bien así Y ahora que los chicos ya las han reordenado Veamos qué opinan Quitad los tapones, es importante Quitad los tapones Pues yo creo que Noelia está la última Porque apresenta a ser una chica más mayor Y pues son muy jóvenes, ¿no? Yo no la veo ahí ni de coña, pero bueno Yo me he sorprendido en mi puesto, la verdad Me esperaba más bajo y creo que tendría que haber a otra en mi puesto Sinceramente, pero oye, muchas gracias Pues yo me veo bien en mi puesto Sí, yo también Yo, la verdad que, como he dicho antes, me parecen todas guapísimas No me parece una mala posición porque sí que es verdad que aparento más mayor Pero no me parece mal, parece que está también muy bien Y bueno, turno de que vuelvan a entrar los chicos Y esta vez puedan resolver algunas dudas que tienen En esta tercera ronda los chicos van a tener la oportunidad de preguntarles lo que quieran Sin ningún tipo de filtro Para finalmente decidir quién es la más atractiva Basándose en su físico y en su personalidad Eh, habéis tenido pareja Y si habéis tenido, ¿por qué habéis dejado? Paso ¿No quieres responder? No Yo sí que he tenido pareja Y básicamente me dejó después de un año, el día de mi cumpleaños Con la excusa de que era una niñata Y un año después me enteré de que tenía problemas familiares Y no sabía superarlos él solo Me mandó a mí a tomar por culo porque no sabía gestionar su propia vida, básicamente Si he tenido pareja Sé que lo dejé yo, no me acuerdo de por qué Bueno, yo casi no lo cuento Duró una semana Porque me puso los cuernos Bueno, yo sí que he tenido pareja Y me puso los cuernos con cuatro chicas Los chavales somos un poco cabrones, ¿eh? Últimamente en estas nuevas generaciones La pregunta es, ¿vosotros sois así? ¿Con cuántos chicos habéis estado durante vuestra vida? Pregunta un poco fuerte, ¿no? Pero he estado en plan... A ver, no ¿Quieres responder a la pregunta? Va a pasar otra vez, ¿no? Esconde muchas cosas de esta chica, ¿eh? Vale, a ver, yo es que el tema es que cuando he estado soltera Lo he disfrutado, las cosas como son Y de fiesta, pues me lo he pasado bien Y sinceramente no sé con cuántos he estado Pongamos 20, 30, algo así Espera, espera Yo salía de fiesta con ella Y no, son 20 Son 20 por noche, ¿no? Yo soy tranquilo, a dos Lo mismo que ha dicho de mí Se lo aplico a ella, ¿vale? Las dos hemos salido de fiesta Y las dos nos lo hemos pasado A ver, yo empecé a salir el verano pasado Y me he liado con vos Yo paso Paso Prototipo de chico ideal Tanto físico como por dentro Por dentro Páncreas, estómago No paso A mí me gustan altos, morenos, ojos claros Me ha dicho... No soy igual Ah, vale Cara de bebé, no me gustan las barbas, las perillas Esto que se dejan ahora de... Ay, por los cabuno Ay De personalidad, pues graciosos Que estén amueblados de la cabeza Y me gusta mucho el rollo aventurero En plan... Que le guste viajar acampadas Me gustan los soferos Y yo tengo el perfil perfecto, ¿eh? Para ti Yo físicamente también es bastante parecido a ella Me gustan morenos, pelo oscuro, ojos claros Me gusta que sean un poco vacilones No me gusta que tampoco me lo pongan súper fácil Me gusta tener las cosas un poco difíciles Y que haya un poco de juego Cuando están conmigo a solas Sean más como buenachones, ¿sabes? Como eres mi chica y ya está A mí físicamente cambio totalmente Rubio, con ojos verdes O si no, negro Ya está Y personalmente Te diría que me gusta el juego Pero me he cansado del juego Así que tranquilito, por favor Básicamente que sea tranquilo Que sea más alto que yo Que sea gracioso Y pues que tenga iniciativa y tal Bueno, a mí me es muy parecido a los de Maika Que me gustan altos, morenos, con ojos verdes Pero me gusta que sean más mayores que yo Bastante más Y estén bastante amueblados Del rollo que sean bastante maduros Y tengan la vida bastante... Han cogido el camino, ¿sabes? Guarda y de toda la vida, vamos En la primera cita ¿Quién paga la cena? Me da igual Si me invitan No voy a montar un cristo Porque me estén invitando En plan, agradezco el gesto Si pagamos a medias También lo veo Lo más normal Y si pago yo Pues no, no creo Pero vale O sea, a mí me da igual Sinceramente Obviamente que te inviten Es un detallazo Es como que guay Va a ser un buen momento Y no me he tenido que preocupar por el dinero Pero sí que es verdad Que una vez voy en TikTok Que quien invita Es quien tiene que pagar Porque al final Es quien ha tenido la iniciativa Y el plan Entonces si soy yo Quien te estoy invitando Pues pagaré yo Porque al final Yo no sé cómo estás tú económicamente Y si eres tú Pues eres tú quien paga A ver, yo siempre doy la iniciativa De pagar yo Porque tengo en plan Ahora mismo dinero para hacerlo Y siempre que puedo Lo hago A mí no me importa Pagarle a otra persona Si lo estoy invitando yo Evidentemente Que se ofrezca Me parece un detalle Pero realmente es eso Lo que ha dicho la persona Quien invita Suele ser la que lo hace A ver, a mí me da un poco igual Pagaría medias de primera Pero que si invitan Pues te agradecen A mí la verdad Que si me invitan Me parece un puesto muy bonito Pero a la vez Me parece como muy de Tengo patrimonio Y yo controlo Entonces para mí Lo mejor es un 50-50 Y así no hay movida ¿Cuál es vuestra posición favorita? No sé de fútbol Paso Si lo dices por aquí A lo mejor por el micro y lo digo Depende del chico De la situación Si no tienes confianza Con una persona No hará ciertas cosas Digo yo no Paso Yo es que La cara que ha puesto Yo es que aún no No he hecho nada O sea que Yo paso ¿Tú no lo quieres decir? No, no Pues entonces Ahora que ya sabéis Un poquito más como son Tenéis que volver a ordenarlas Pero esta vez Basándoos en su personalidad También Me han dicho mucho Yo cambiaría A ella por ella Ellas dos Me ha parecido buena la verdad Bastante no sé Me ha gustado Yo a ella la pondría segunda Porque no soy muy sincera No ha contestado dos Me gustan sinceros a todos Yo a lo mejor es un popular opinion Pero la bajaría Yo pondría a ella La tercera Buah es que no sé Si no Yo movía A ella Por ella Tu tercera Y tu primera Y ahora haría un changing Así también La personalidad Las chicas sinceras Ah pues no Así Ya está Bueno Pues estas son las posiciones finales Pero no estéis tan contentos Porque ahora Les toca a ellas Ordenaros a vosotros Y es que en el siguiente vídeo Se va a subir la parte 2 Donde esta vez Las chicas van a ser Quien ordenen A los chicos De menos a más atractivo Y tengan su pequeña venganza Para el que les haya molestado un poco Así que nada 25.000 likes Y publico la segunda parte